mira a todos si el público mira y le gusta muy bien va y va y va y va quita delante, quita delante, va vale, vale veee, 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 veee ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo estoy viendo Ê! 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 Ê!!!! Aplinta los huevos Cuando vamos a tirar ellos Y así se segende Ê! 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 ¡Gracias!